¡Aplausos! 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 De tantas cosas que me di, diría Solo algo que fue el mismo tiempo que nació a mí Y a la tristeza de mí, la vida se hace un paquete Y a la tristeza de vivir, moriendo sin ti Tengo más frío, ojalá que sientas mía Y a la tristeza de mí, la vida se hace un paquete Y a la tristeza de mí, la vida se hace un paquete Y a la tristeza de mí, la vida se hace un paquete Y a la tristeza de mí, la vida se hace un paquete Si te entiendes sola, para ver que te estaré escuchando, aunque no te pueda ver, aunque no te pueda ver. Gracias por ver el video.